Buenas, les habla el abogado John H. Ruiz de su programa Morning Cafecito con la Ley. Recuerden el día 18 de enero del 2014 se rifa un automóvil. Aquí mismito en la Ley Café y nuestros estudios, localizados en la 40 calle y la 58 avenida. Lo único que tienen que hacer para registrarse es llamar al 305-614-2222. 305-614-2222 y nuestro sistema de computadora va a registrarlos para este automóvil. Recuerden, una vez más, el número es 305-614-2222.